Ya me senté para empezar una historia nueva De color, de creatividad Pero hay algo que me acecha Exposición, exposición Se llevo ardiendo sobre fibras de madera Y intentaré finalizar Antes de la luna llena Diseñar o construir Sobre ramas a un verde Tomado en ser Al mismo que no ves Y al mismo tiempo si no me queda Nada de morir Sobre ramas a un porcicio Y al mismo tiempo si no me queda Ay me lo digo Ay me lo digo Y así mehr caras a un porcicio Y al mismo tiempo si no me queda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!